Fuera del universo sin igual Tú y yo dos líneas paralelas Extendiéndonos las dos como la sombra de tu amor Oh, oh, de tu amor Culparía mi falta de valor por este día en el que he nacido He buscado un lugar en que sus deseos llamaría al hogar Quiero ser las palabras que me hacen pensar Que en tus labios yo deseo encontrar Fuera del universo sin igual Tú y yo dos líneas paralelas Arrastrándome el deseo imposible Escuchando en el fondo las débiles voces Nuestras emociones pronto me dirán Para así nuestro camino pintar Estaré buscándote junto a la sombra de tu amor Agua de tu amor ¿Puedes escuchar mi corazón? Tired of feeling Never enough I close my eyes And tell myself my dreams will come true El amor No No No